Sí, se logró recuperar. Bueno, anoche nosotros tomamos conocimiento de eso de las 21.15 más o menos, de la sustracción de una bicicleta, ahí cerca de Arturo Ile, el 400. Bueno, dan conocimiento, por un lado, a un medio digital, después a la comisaría. Entonces, bueno, lo que se hizo, porque en realidad fue medio... Le sustraen la bicicleta, el dueño de la bicicleta sale en moto a ver si la encontraba, vuelve a la casa, cuando llega a la casa de los padres, ve qué pasa, la persona está en bicicleta. Bueno, va a buscar la moto, empieza a seguir la distancia como para él. Y en eso da conocimiento a la comisaría. Bueno, se empieza a hacer, él lo va siguiendo, se le da aviso a los móviles, se fue, no cortaban la comunicación telefónica, entonces con los móviles se trabajaba vía radial y con el damnificado telefónicamente, y bueno, se le da alcance ahí a la altura del Motel del Norte. Es un muchacho mayor de edad, oriundo de la localidad de San Carlos Norte, el que había sustraído la bicicleta, y bueno, se lo trae a la dependencia, se hacen las actuaciones de rigor, se comunica con el fiscal interviniente, hoy a la mañana se vuelve a hacer una consulta, y hace más o menos media hora se le dio la libertad al muchacho este, haciéndole una causa por hurto calificado. ¿Tiene antecedentes esta persona? No, no tiene antecedentes, tiene recién cumplido los 18 años. Entonces, digamos, no es que no contarían los antecedentes de menor, pero no figuran. ¿Solamente robó una bicicleta o había robado otras cosas con anterioridad? Lo que nosotros sabemos es lo de la bicicleta. Se encontró algo medio raro, que era una planta, uno cuando escucha una planta lo primero que piensa es algo raro, es una planta de romero, una macetita que la tenía dentro de la mochila, también tenía un cuchillo tipo de cocina, tamaño mediano, pero, digamos, eso no tenía nada que ver, o por lo menos no se encontró relación con el hecho en sí. Esta bicicleta se pudo recuperar. Tenemos nosotros imágenes que nos alcanzó una vecina, una damnificada, que le robaron la bicicleta en las primeras horas del día viernes que trabajaba en un comercio. ¿Se supo algo acerca de ese robo? Claro, bueno, nosotros tenemos intervención policial en un hecho de daño y amenazas, el viernes a la madrugada, y bueno, se da con la persona que había hecho el daño, las amenazas, entonces esta persona se transportaba en una bicicleta. Se hace el secuestro de la bicicleta, pero no teníamos, suponíamos que podía ser sustraída la bicicleta, pero no sabíamos de quién. Por un medio digital nos damos cuenta de que la bicicleta había sido sustraída de un local comercial de calle San Martín, que está abierto a las 24 horas, entonces, bueno, fuimos hasta el lugar, nos entrevistamos y pudimos dar con la damnificada. Entonces ahí, bueno, se le hizo entrega de la bicicleta y se empezaron a hacer las actuaciones correspondientes por el hurto calificado de bicicleta. Entonces esa bicicleta también fue recuperada. También fue recuperada. Y hubo otro hecho más de una señorita que hace una denuncia por la sustracción de la bicicleta y el mismo día se recuperó a pocas cuadras de donde había faltado la bicicleta. Veníamos bien con el tema de las bicicletas, de que no había sustracciones. Y bueno, desafortunadamente hubo tres hechos ahí bastante seguido, pero bueno, con un buen fin porque se pudo recuperar. Y en dos de ellas se pudo individualizar quién fue el que las sustrajo. La bicicleta que robaron anoche es una bicicleta de un valor importante. Sí, convengamos que ahora, así sea una bicicleta playera, ya tiene un valor considerable. Pero las bicicletas tipo mountain bike y de marcas reconocidas, sí, son considerables los valores. En el caso de las otras dos bicicletas, la de la señora del comercio de calle San Martín al 1100 y la de la señorita, ¿eran bicicletas no tan costosas? La del comercio de calle San Martín no era una bicicleta de un valor elevado, pero nosotros calculamos que el hurto de esa bicicleta no fue por el valor de la bicicleta, sino que era para poder movilizarse. Y en cuanto a la otra bicicleta, sí, son bicicletas que están rondando, superando los 10.000 pesos.